¡Hola! Bienvenidos a un nuevo baking tip. Hoy les voy a enseñar cómo partir un pastel sin necesidad de herramientas caras ni ninguna otra cosa. Son cosas que por lo regular tenemos en nuestra casa y la verdad es que queda muy bien, entonces vamos a ver. Lo que necesitarán es una regla, obviamente el pastel que cortan, palillos, unas tijeras y este hilo de nylon, es un hilo plástico, es muy bueno. Pueden usar también otro tipo de hilos, pero este es el mejor. Y bueno, lo que vamos a hacer es marcar nuestro pastel a la altura que lo queremos cortar con palillos, es decir, bueno, por ejemplo aquí en la regla, si quieren que su pastel mida 2 cm, vamos a poner el palillo, que el borde del palillo quede encima de la marquita de los 2 cm. Y vamos a hacer todo, marcar todo el pastel alrededor con varios palillos. Y así se debe ver, si pueden ver puse 6 palillos que estén bien distribuidos. Esto nos va a ayudar muchísimo. Y bueno, vamos a cortar un pedazo de nuestro hilo que le dé la vuelta al pastel y le sobre un poquito. Y con este hilo lo vamos a poner por debajo de los palillos que se detenga bien en todos los palillos. Es muy importante checar que esté bien recargado en los palillos porque si no, a la hora del corte lo vamos a hacer choco. Entonces que esté bien recargado. Y ahora los extremos los vamos a jalar con un poco de fuerza para cortar. Y bueno, así es como vamos a poder partir nuestro pastel. Les enseño como queda y si pueden ver queda super pareja el corte. Esperamos que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse al canal, síganos en Facebook, en Instagram y nos vemos la próxima vez. ¡Suscríbete al canal!